Y lo vas a bailar Y dame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves A dar a un profundo abismo Y escúchame si puedes Quiero mandarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves A dar a un profundo abismo Escúchame si puedes Quiero mandarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Olvídame si puedes Ya que para ti es lo mismo Así mi amor lo lleves A dar a un profundo abismo Escúchame si puedes Quiero mandarte un recado Mi corazón lo tienes Y no me lo has entregado Y te lo has quedado Y de nuevo Los Auténtico Y no me lo has entregado Y no me lo has entregado Queremos aprovechar para agradecer A todos ustedes La invitación hecha A Los Auténticos Gracias Nos vamos Y con eso nos despedimos Entregándote un tema Por ahí De este gran grupo De esta gran grupación musical De Ranchugubiña Oaxaca Esto es Auténticos Márcale Rodulfo Gracias Buenos días Sabrosona Sabrosona Es la reina del sol Oye Oye Negras Sabrosona Conmigo Vas a acabar Ya ves como te suba Ya ves como te checa Cachín Cachán Cachunga Cachín Cachán Cachunga Sabrosona Sabrosona Es la reina del sol Tan sabrosona Tan sabrosona Y tan pura Que tiene algo en la cintura Que a todos Pone a vigar Todos los hombres Las miran Por su manera De alzar Oye Negras Sabrosona Conmigo Vas a acabar Ya ves como te suba Ya ves como te checa Cachín Cachán Cachumba Cachín Cachán Cachumba Báilalo Báilalo Sabrosito Mami Uy 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 Señoras y señores Nos vamos Gracias Mil gracias Por habernos invitado a empezar a otra fiesta En este bello lugar A nombre De cada uno de los integrantes De esta agrupación Los auténticos Reciban un cordial saludo Gracias Al ingeniero de audio Porque esto se escucha bonito Gracias a él Gracias a los amigos Del staff técnico Porque sin ellos Este escenario no fuera nada Gracias a todos ustedes Por bailar nuestra música Que Dios los bendiga Hasta la próxima Se despiden de ustedes Los auténticos Y aunque al padrino no le guste Ja 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!